Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa Fernández. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos como siempre, acompañar en las redes. Estamos muy contentos. Mavi Pérez. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hoy particularmente se me voló la peluca en Buenos Aires. Para los que están en Capital Federal saben que hubo mucho viento, pero yo tuve que ir a una reunión por Puerto Madero y cuando cruzaba el puente de la mujer perdí más de unos pelos. Hermoso, un gran día de verano. Hoy es día de verano, calor. Calor absoluto. Muchas gracias Tincho, Di Stefano, Gerardo en operación. La verdad que es un lujo tenerte Gerardo. Estoy muy agradecido que siempre nos acompañes y nos operes. Tincho, un genio en la PRODU. Y por supuesto, gracias a Cañón que nos acompaña. Helados Daniel que nos acompaña también. Es un lujo tener a estos sponsors que la verdad nos alegran y nos deleitan la tarde. Hoy tenemos un caso muy, muy, muy bueno que ya pronto pasaremos a la placa porque la verdad que motivan estos casos de gente que se preocupa por el bien común. Mavi, vas a tener la columna de Buenas Prácticas. Así es, Buenas Prácticas. ¿Cómo compartir contenido de calidad de redes sociales? Apá, se nos trabó la lengua. Bueno, el tema de hoy de las redes, porque la otra vez cuando hablamos de LinkedIn tuvimos muy buenos comentarios. Sí, ha gustado, ha gustado. Sí, sí, nos metimos en lugar de hacerlo corto, fue bien larguito el otro día. No era un webinar, quedó tipo webinar, pero la verdad que empezamos a charlar y la verdad que estuvo muy, fluyó y después la gente comenta y nos gustó. Entonces siempre comenten lo que ustedes necesiten y quieran de info, como han pedido cosas del mundo digital y de redes. Entonces Mavi se preparó todo el tema como para traer hoy cómo compartir contenido de calidad. Totalmente, sí, vamos a hablar un poco de redes sociales en general hoy, ya no tanto herramientas, sino buenas prácticas, cómo comunicar efectivamente. Ah, buenísimo. Y eso nos hace falta a todos porque el contenido es el rey. Lo que voy a pedir para no demorar más a nuestro invitado, escalar por favor la placa del número uno del día de hoy. Ramiro Cenós, cofundador o socio fundador de Blumimax. Así es, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por venir, Ramiro. Gracias por la invitación. Bueno, Mavi, muchas gracias. Sabés que siempre, ya no voy a hacer ningún chiste más, me hago cargo de que no... Ah, que si podés hablar un poquito más cerca acá del micrófono, ahí está. Siempre digo lo mismo, entonces digo, no puedo inventar frases, no me da el cerebro, ya estoy un señor grande. Y como cortaste tu tarde para venir hasta acá al centro, muchas gracias por venir. No, para nada, fue un placer. Y dedicarnos el tema, la tarde digo. Bueno, contanos brevemente, o sea, qué es Blumimax, porque quiero preguntarte por qué llegaste a esto, qué hacías antes, después vamos a entrar en profundidad, pero para que la gente sepa qué es Blumimax, contanos bien. Bueno, arrancamos por ahí entonces, después ahondamos un poquito. Sí, sí. Blumimax, que hoy está convertido en Blumimbox, también voy a contar eso, es un sitio de venta online, que la particularidad que tiene es que todo lo que se vende, todos los productos que existen hoy por hoy, que en su gran mayoría son alimentos, un porcentaje de la rentabilidad de cada producto vendido se transforma en alimentos, agua y pañales para gente que lo necesita. Eso, maravilloso por eso, decía, me encantaba el caso de hoy, porque era gente que piensa en el bien común, más allá de que tiene que ser un negocio, tiene que funcionar, tenemos que vivir de esto, pero que se ocupen de que más gente esté apañada con alimento, no pase frío. Exactamente. Para que está muy bueno y felicitaciones de antemano. Gracias. Leí mucho de ustedes, entonces está buenísimo. Ahora, contame, Ramiro, por qué llegaste a esto, o sea, qué hacías antes y cómo se despierta esta llama emprendedora de formar este sitio, ¿no? Bueno, en mi caso yo vengo del ámbito del marketing, toda la vida estuve haciendo marketing con una agencia que tengo ahí con mi hermano y un socio. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Ovan, una agencia de marketing. Muy bueno. Y hace 11 años que hago voluntaria en distintas organizaciones y ahora unos 5 o 6 años empezaron a pasarme cosas así en lo personal, en donde a poco me fui sintiendo por ahí un poco incómodo después de tanto tiempo con lo que venía haciendo, que disfruté muchísimo y sigo disfrutando lo que es el marketing, la publicidad, la comunicación, etc. Y empecé a abocarme un poquito más a ver cómo podía destinar un poco más de tiempo, tratar de organizarme para hacer más de lo que venía haciendo en cuanto a asistir a como voluntaria a distintas organizaciones, fundaciones y demás. Así fue como empecé a viajar. En 2015 empecé a viajar por el país, empecé a orientarme más por el norte argentino y los viajes se fueron repitiendo cada vez más y empecé a conocer varias fundaciones que trabajaron allá en la zona y después de conocer a las fundaciones, vincularme con ellos, empecé a conocer a familias, empecé a visitar comunidades y empecé a quedarme cada vez que iba, cada vez un poquito más. Así fue que el último viaje que hice estuve un poquito más de seis meses conviviendo en distintas comunidades, gente que ya conocía, familias que ya conocía, aprendiendo, tratando de ayudar, tratando de entender y, bueno, ver toda esa realidad que viví en carne propia. A ver, digo bien en carne propia porque estuve ese tiempo, la realidad es que no la vivo en carne propia porque tengo otra realidad. No, pero convivir con ellos te toca las fibras íntimas, o sea, obvio. Sí, la verdad que nunca pensé que fuera a golpearme tanto. Sabía, yo ya venía hace mucho tiempo que vengo haciendo esto, pero la verdad es que fue como otra experiencia tremenda, como para mí en mi vida. Y a partir de ahí me entró entre muchas sensaciones como una especie de desesperación de ver cómo podía colaborar o ayudar desde mi lugar de una forma más rápida porque había un común denominador que se repetía siempre en todas las comunidades donde iba. Pensé que yo viajaba mucho a Santiago del Estero, a distintas localidades, a Salta, al Chaco Salteño, a Chaco, a Corrientes, a Tucumán, a Formosa. Y había un denominador común que se repetía que era la falta de alimentos, agua y pañales, así literal. Y lo veía, nada, me tocaba a mí o no comer o acostumbrarme. Ya los primeros viajes, la verdad que me descomponía bastante. Ya después, como se me ha hecho costumbre, aunque parezca mentira, el tomar agua... Estamos pasando imágenes. Ahí está. De esos grandes, con esta pata pila que está en el Chaco Salteño, con Diego Gustamante y su equipo que hacen un trabajo, pero es increíble lo que hacen. Para los que no nos están viendo, solo escuchando, mientras estamos hablando, estamos pasando imágenes de diferentes provincias, diferentes trabajos que van realizando. La verdad que es muy bueno. No digo increíble porque lo tenemos en vivo y en directo acá, Ramiro. Así que buenísimo. Entonces dije, bueno, esas tres cosas que faltaban, alimentos, agua, sobre todo, que son las dos cosas con las que sobrevivimos la raza humana. Ver el tema de los chicos, el turnarse para comer, el que había... Me incluía, ¿no? Los que habíamos desayunado algo, comido algo a la mañana, a la noche no nos tocaba cenar. O sea, nada, algo que todavía hoy me conmueve, me cuesta creer, me da mucha angustia, mucha bronca. Me parece muy injusto. Bueno, dije, ¿cómo puedo hacer para acelerar esto? Para que esto deje de ser un problema. Dentro de toda una problemática es mucho más profunda, ¿está bien? Pero dije, esto por lo menos que no pasen que haya un día sin comer, un momento del día en que no cenen, no almuercen o no tomen la leche. Y dije, bueno, acortándolo, ¿no? Una forma rápida con un negocio que está creciendo muy rápido, hace varios años en la Argentina, es la venta online. Hay ya muchísimos millones de usuarios. Y dije, no hay ninguna genialidad. Dije, venta online, vender productos que realmente sean de consumo masivo. Y la particularidad es, nada, donar un porcentaje de la ganancia, la rentabilidad, a transformarla, en vez de dar dinero, transformarla en alimentos o pañales. Entonces la gente, cuando elige un producto, lo que hace es ver lo que estaba buscando, comprar el producto que quería, el precio que quería, porque tiene que ser competitivo, y ver la equivalencia que tiene en estos productos no perecederos. Entonces la persona compra lo que estaba buscando, yo se lo entrego en tiempo y forma, como una compra habitual de cualquier sitio online. Y dos o tres días más tarde, hay ocho fundaciones que están confiando en nosotros y con las que pudimos generar una muy buena relación. Elige simplemente dónde quiere que llevemos esas donaciones que él generó con su compra y eso es lo que hacemos. Dos días más tarde, un tal Juan Sosa Fernández compró, dos días más tarde te llega un remito donde dice, estimado Juan, te envío el remito sellado y firmado, con la entrada de los productos que vos generaste, a la fundación que vos elegiste. Esto fue posible, era tu confianza en Lumibox, ahora. Entonces se cierra como un círculo de confianza, pongo en copia a la fundación, la fundación te manda un mail agradeciéndote que los hayas elegido. Entonces vos decís, es la sensación que genera, compré algo que estaba buscando, lo pagué muy bien, me dieron un buen servicio y encima ayudé a una fundación que yo elegí y no puse un peso de más. Es como algo donde todos de alguna manera ganamos. Ese es un poco el concepto que quiero buscar y el objetivo obviamente, como te decía antes, lograr que la falta de alimentos, el agua y los pañales, deje de existir. Por alguna manera es esa gran problemática, porque es mucho más profunda. ¿Y cómo te ubica la gente? ¿Cómo se registra en Lumibox? Hoy están las dos, pero Lumibox se orientó rápido también. El año pasado conozco a la gente del MAPO, Movimiento Productores Orgánicos de la Argentina. Lo que se planteó fue, nosotros estamos con los productores de alimentos saludables, sustentables, agroecológicos, orgánicos, y por el otro lado estás vos con gente que nos alimenta, algo tenemos que hacer, gente que no come. Entonces de ahí hicimos una linda construcción, por eso relancé lo que era Blumimax, que tenía más productos de necesidad. Hice un relanzamiento del sitio, llamaba Lumibox, todo viene en caja ahora, que son todos productos agroecológicos, orgánicos, certificados, sustentables, la gran mayoría te encontrás con eso. Con lo que vos podés comprar en el chino, en el almacén o en uno de estos supermercados en formato digital, no sé cuál es tu hábito de compra. Bueno, acá los podés conseguir de esa misma manera, a excelentes precios, saludable por sobre todas las cosas, y con la misma lógica. Cada vez que vos te beneficias, estás ayudando a alguien que lo necesita. ¿Y el radio de entrega de estos productos tenés delimitado o es en...? No, todo el país. Hoy funciona con esa metodología, como cualquier sitio así, de los que ya conocemos, está rankeado de esa manera, de acuerdo a que la provincia que vos compres, y el monto que vos compres, puede ser que puedas pagar un cargo en el costo de envío o no. Eso está ya estandarizado de alguna manera. ¿Y esto es lo mismo? ¿Te registrás? ¿Tenés un usuario? ¿Cuánta gente tenés registrada ya? La verdad que lo lancé hace tres meses, el sitio. ¿Viste cómo es emprender en la Argentina? Cuesta bastante, sobre todo cuando no tenés recursos genuinos como para poder invertir. Entonces, toda una reinversión permanente. Y voy a ganar unos 4.000 usuarios. La verdad que se está moviendo, pero lo lindo es que, nada, conocer esto. Obviamente, como empresa, ganar dinero a todos nos gusta, pero bueno, en mi caso particular, yo sueño con las donaciones, con los camiones, con esto de poder impactar con estas necesidades que son tan profundas, que le lleguen a través de fundaciones transparentes, que es algo que me parece muy, muy piola. Y lo que vos me decías, más allá de los productos orgánicos, todo tenés productos no perecederos también, que es para que la gente pueda comprar, tipo almacén o súper. Hay. Pero más allá de eso, las donaciones son en productos no perecederos. Exactamente. El dinero no damos. Claro. Sí, por eso está bueno la gente, lo que ves, la equivalencia que tiene lo que va a comprar en alimentos son los pañales. Vos por ahí te querés comprar, no sé, te querés armar una Blumibox o en cosas que comes en tu casa, comprar, no sé, aceite, sal, condimentos, mostazas, jugos, galletitas, mieles, mermeladas. Cuando vos haces esa compra, esa compra que estás haciendo equivale a 6 litros de leche, 4 kilos de polenta, 12 kilos de arroz, 5 paquetes de pañales, 8 unidades. Sí. Eso es lo que hacemos nosotros. Buenísimo. Entonces compramos y entregamos a la fundación que vos elijas. Y tenés acuerdos especiales con proveedores, el que es proveedor, que no está en tu círculo, cómo se contacta con ustedes, porque también está buenísimo que te ofrezcan hasta que te den muchísimo más barato, gratis, regalado, que quieran donar, o sea, así, así la gente te va conociendo más y más. Hoy no ocurre eso y lejos de criticarlo, por favor que no se sienta como una crítica, como me han dicho alguna vez, no movemos la aguja, que es una realidad, con lo cual no está la posibilidad de hacer un acuerdo, algún día llegará, pero simplemente entrando ahí en bloomybox.com, .com.ar, da igual, está el celular, que es el mío hoy por hoy, así que ahí, o mandando un mail, se puede contactar perfectamente. Para poder adquirir productos, donarlos o todo, y tenés, está la posibilidad del que quiere donar algo más que más allá de su compra pueda donar, o con tipo bono aparte o algo así, o todavía no hace falta con esto. No, yo, digamos lo que es, me han ofrecido en estos tres años que surgió el proyecto, hacer donaciones de dinero, yo no acepto donaciones de dinero. No, no, más productos, yo compré mi caja de loomybox, que tenía 20 cosas, no sé, y equivale a 5 productos de X, y si quiero, bono para 5 productos más, o sea, pagar y que sean 5 productos más, o sea, no los compro, sino para donar. Yo lo que trato de hacer, que también ocurrió eso, es invitarlos a que puedan acercarse a alguna de las fundaciones o lugares, de acuerdo a donde esté esa persona, siempre le indico algún lugar, porque tengo un listado bastante grande, porque está buena la experiencia de ir uno y llevar. Por eso cada vez que yo, me parece muy importante eso, también para cerrar el círculo de confianza, si vos compras Juan, yo siempre te voy a ofrecer algo con la gente que compra, le digo Juan, escúchame, ¿no querés venir a entregar los productos que generaste a Fundación X? A Maradita Barrientos, a Patapila, a Camasoa, la gran mayoría por falta de tiempo, porque muchas veces no sabe bien, hay una experiencia muy linda que tengo en el Instagram de una persona que bueno, la grabé, que lo volví loco, pobre, estaba justo a la vuelta de Patapila, que era una de las fundaciones que la había elegido y lo volví loco para que vaya a entregarlo a él. Y después me termina confesando que la mujer le dice, te van a enganchar con la tarjeta de crédito para que pagues en la fundación, ¿verdad? No ocurrió obviamente y se sintió re bien porque entregó él, se dio cuenta que él generó eso, no puso plata de más, no hizo ningún esfuerzo extra, simplemente eligió. Hay una frase que dicen ahí algunos amigos míos, como Ricardo Parra, Mariano Leguizamón, que todas las venimos repitiendo, que es cada vez que uno elige dónde comprar, está eligiendo el mundo en el que quiere vivir. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y que la gente participe también está bueno. Sí, sí, buenísimo. Para que son ellos el cambio, que hacen realmente el cambio. Y ahí tenés, hiciste de acuerdo con ocho fundaciones. Ocho fundaciones. Las querés, las podés nombrar y dónde quedan más o menos como para que la gente se vaya ubicando geográficamente también. Así es. Margarita Barrientos, que trabaja en la Villa de Soldati, está en Cañuelas y está en Santiago del Estero. Está Patapila, que trabaja en el Chaco Salteño. Está Haciendo Caminos, que trabaja en todo lo que es Santiago del Estero, parte del Chaco también. Está Camasoa, que está en Lima, con Gastón Vigo Gasparotti, que viene de Conin trabajando. Es un trabajo impresionante. Está la gente de Conin, está la gente de Manos en Acción, ahí con Fifi Palou, también increíble lo que hacen ahí en Pilar. Está Semillas, que trabaja en el Barrio 31. ¿De cuál me estoy olvidando? ¿Cuántas nombres ya? Me olvidé. No sé qué hora. ¿Nombré todas o no? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Ah, no, está Pilares, que trabaja en el Barrio 21-24, Barracas, que es, bueno, la villa más grande de Capital Federal, que también hacen un trabajo excepcional, hace más de 10 años. Estas son las 8. Y con Conin, porque la Fundación Conin también, todo el trabajo que hacen para, bueno, alimentación, todo el tema neurológico, los estudios que tienen realizados, la no alimentación, lo que impacta después negativamente en el crecimiento de los niños, la verdad también hacen un trabajo interesantísimo y, bueno, qué justo que usted puede donar alimentos, que está buenísimo. Bueno, parte también tiene que ver con eso, yo trae todos estos años y he aprendido a mí, yo lo que me gusta a mí es aprender, yo a medida que voy aprendiendo voy haciendo, la realidad es esa, y a medida que me voy equivocando voy corrigiendo. He aprendido muchísimo, muchísimo de lo que son las prácticas y este manual de operaciones, por decirlo de alguna manera, y la problemática de lo que es la desnutrición infantil. La realidad es que impacta directamente no solo en el corazón nuestro de todos los chicos que lo padecen, sino lo que es un país, la economía de un país, Argentina nunca va a ser potencia mientras tenga más del 60% de los chicos menores de 17 años que sean pobres. Pobres es igual a no tienen los recursos, no se alimentan bien, no tienen un ecohábitat de sanidad, salubridad adecuado como para poder desarrollarse. Entonces, venga quien venga, político que sea, hasta que no se solucione eso de base, imposible que podamos crecer o aspirar a hacer lo que fuimos en algún momento, potencia, la realidad es esa. Es muy triste, pero la verdad es que podemos hacer un montón de cosas, hay que concientizarse y hay que hacer, hay que dejar de hablar un poco, como se escucha todo el tiempo, por la desnutrición, la desnutrición, tenemos gente que había, hemos tenido gobernadores que hoy en la actualidad se han ido del país, se acaban de morir la semana pasada, otras veces, son seis chiquitos huichí que se murieron en Salta por desnutrición, hoy en el siglo XXI estamos, una locura, sí, aparte Argentina, 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 que tenemos tanto campo, tanto, bueno, no hace falta explicar lo que somos y lo que tenemos, pero, vos lo dijiste, siempre, muchas veces he visto videos o leí sobre Conin, porque los estudios que ellos tenían acerca de los primeros años cuando la desnutrición impacta tan fuertemente después, cómo revertir eso, sería, o sea, menos inversión en hospital público, o sea, que todo eso ayudaría a las arcas de los estados diferentes de las provincias, entonces, es un tema que hasta económico y financiero apoyaría que la gente tenga mejor salud, mejor alimentación y obviamente todas las capacidades cognitivas, pero, digo, es un tema de estado y que una fundación se ocupe de eso y que ya hizo experiencia, creo que en Chile, fue donde mejor lo ha, porque siempre me interesó y ahora cuando vi que trabajaba con Conin, me había interesado ese tema, bueno, después el fundador tuvo unos comentarios hace un tiempo que lo talaron por ese lado porque es un tema de estado y de política que odio cuando mezclan la política y quieren talar a la gente de los medios cuando ha hecho tantas cosas importantes. Pienso igual que lo que estás diciendo, pienso tal cual lo que estás diciendo vos, más allá de que creo que en lo personal, esto es un amor personal, creo que se ha equivocado con eso del Congreso, pero realmente, muchachos, miremos lo importante de lo que está haciendo este tipo, podría estar en otro país, en otro continente. De hecho, lo hizo, o sea, que vos decís, ¿cómo hizo eso? ¿se equivocó con una declaración? Todos nos equivocamos en algo, pero, digo, la verdad que el valor que aporta con todo lo que ha realizado es una lástima que no sea más tenido en cuenta en este país, o sea, y sobre todo con la gran desnutrición que hay ahí, el hambre y los chicos, como decías vos, de menores de 17 bajo la línea de pobreza, pero... Vos pensá esto, solo un dato y te dejo. Sí, sí. Chile, a fines de los 60, a principios de los 70, tenía la tasa de mortalidad más alta de Latinoamérica. Hoy tiene la tasa de mortalidad más baja, inclusive, que Estados Unidos. Mirá si no lo... Sí. Sigue trabajando, ¿no? Pero mirá lo que ha hecho. Y viéndolo desde el Estado, impacta positivamente en la economía. O sea, ya que les importa tanto la plata a los Estados y a los políticos, entonces, bueno, hasta impacta positivamente. Eso es lo que sí. Menos recursos invertidos en eso. Entonces, ayuda a la salud pública, ayuda a todos. Sí, señor. Pero bueno, dicho esto, vamos a... Te voy a pedir, Gerardo, la placa, porque ahora vamos a nuestra sección de buenas prácticas con Mavi, así te pido una plaquita, Gerard, por favor. Sí, sí, como no. Y Mavi vamos a arrancar con las buenas prácticas de hoy. Muy bien. Así que en cualquier momento ya vendrá. Y nos metimos un poco fuerte porque justo es un tema que nos apasiona. Y como dice... Ahí bueno, ahí viene la placa. Ahí viene la placa. Justo iba a meter el bocadillo de los pilates. Buenas prácticas, Mavi. Muy bien. Y ya anunciaste, ¿no? Que vamos a repetirlo, repetirlo. Exacto. Cómo comunicar de manera efectiva en redes sociales. Uy, malísimo. Bueno, no, a ver. Seguimos con el tema de buenas prácticas porque como vos dijiste, la verdad que tuvo buena repercusión la semana pasada y más allá de las herramientas que veníamos trabajando de cómo poder subir contenido y demás, la pregunta general era, bueno, pero qué tipo de contenido tengo que subir, ¿no? Porque tenemos millones de herramientas para automatizar todo, pero no sabemos qué. Entonces termina cayendo o terminamos cayendo en un bombardeo de contenido que no tiene ningún tipo de concepto o de comunicación efectiva en base a lo que nosotros como marca tenemos que decir. Entonces, tal como hablamos el otro día, lo que traje son unos ítems, un punteo, digamos, de aquellas cosas que tendríamos que tener en cuenta. Primero pensar en qué red social está mi target, ¿no? Porque también caemos en, bueno, tenemos que abrir todas las cuentas. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Snapchat, digamos, ¿para qué? O sea, tu público está ahí, ¿es necesario abrir, no sé, Twitter si no vas a interactuar con tu gente? ¿Es necesario, señor? ¿Es necesario? No, no es necesario. Entonces, ciérrela. Ciérrela y no joda. Claro, ¿no? Y también es entender que cada una de esas redes sociales tienen lenguajes distintos. Entonces, si vamos a hacer la misma placa y vamos a querer viralizarla por todas las redes sociales, vamos a estar perdidos. O sea, es el lenguaje. O sea, es como decir, me voy a China y hablo en español, me voy a Estados Unidos y hablo en guaraní. O sea, no es así. Cada red social tiene su lenguaje, su forma de mostrar públicos diversos. O sea, no porque tengas todas las redes quiere decir que los mismos públicos o los mismos ciudadanos van a estar en todas. Entonces, hacer el copy-paste y ponerlo en todas las redes es el error número uno que cometen la mayoría. Totalmente. Y también pensar si a mí esa red social como marca me sirve. Si yo necesito que sea una vidriera, necesito mostrar producto, ¿me sirve Twitter? Bueno, a ver, habría que analizarlo, hay que ver si realmente podés llegar a tener algún contenido de calidad para el tipo de audiencia que tenés ahí. Pero si no, a veces es preferible abarcar menos de manera más efectiva y optimizar ese contenido que voy a poner. Y medir, porque en realidad si no estamos midiendo lo que hacemos... Estás adelantando el último ítem. Justamente. Ya me retan en casa. Yo vivo con las mujeres acá. Paso, paso. Terrible. Bien. Bueno, entonces, definimos cuáles son las redes sociales que vamos a utilizar. ¿Qué quiere mi audiencia? ¿No? Es como voy a empezar a poner contenido y necesito escuchar qué es lo que está diciendo. Si interactúa, si no interactúa, si comenta. De alguna manera, si lo que yo estoy subiendo le llega y lo recibe como parte propia o es un contenido que pasa desapercibido en el feed de cualquier red social. Esto que hablábamos antes de diversificar los contenidos por red social. Entender, primero, definir de qué voy a hablar. ¿No? Porque si no, también es como, bueno, hoy, ¿qué pasó en la empresa? Bueno, tenemos esa novedad. Bueno, pongámosla, mañana no pasó nada. No, no se comunica. No. O sea, tenemos que tener contenido diario y de alguna manera de calidad. Otro de los puntos no menos importantes es en los horarios en los que está activa mi audiencia. Eso para los que tienen redes sociales de empresa, estoy hablando de fanpage de Facebook, de perfiles profesionales de Instagram, no la cuenta tradicional que podemos tener todos como, digamos, como personas. Es importante que ingresen en la parte de estadísticas, esto es gratuito, está abierto para todos, y ahí pueden chequear no solo de dónde están teniendo, o sea, de dónde es esa audiencia, cuáles son los horarios en los que interactúa o en los que está activo, los días de mayor tráfico, ¿para qué? Para de alguna forma armar un calendario y saber que esos son los días en los que yo voy a tener mayor alcance sobre aquellas personas que me siguen. Otro de los ítems es probar el contenido. A veces, la verdad es que a nosotros mismos como agencia nos pasa que nos sorprendemos con la viralización o con la repercusión que tiene un contenido que quizás se corre un poquito de la marca en el sentido de que está dentro de lo que llamamos universo contextual, ¿no? Siempre cito un ejemplo que es una empresa de lubricantes que termina teniendo un verdadero falso donde un montón de gente digamos, de la parte automotriz se pone a interactuar con ese contenido. Entonces, también es pensar y abrir un poco más allá la cabeza de qué tipo de acciones puedo llegar a hacer yo para que mi audiencia interactúe con lo que estoy subiendo y acá viene el último item que tal como vos decías y repetimos siempre es medir. Si no medimos no podemos saber si lo que estamos haciendo es efectivo y tampoco podemos plantear cuáles son los siguientes pasos. O sea, esto que les menciono de, bueno, dentro de mis redes este contenido tiene mayor interacción me sirve a mí si yo lo mido para el próximo mes saber que tengo que ir por ese lado. ¿Sí? Y otro de los puntos y esto ya los dejo más a modo referencial es tengan en cuenta que a veces caemos en posteos estáticos ¿sí? Subir una foto de producto o poner demasiado texto en las piezas que se están subiendo y de nuevo de acuerdo al tipo de red social en el que nosotros querramos subir el contenido hay cosas que tenemos que priorizar y cosas que no. Hoy todo lo que tiene que ver con la parte de experiencia y con la parte de video ya lo habíamos hablado es lo que más performa digamos lo que mejor performa así que tengan en cuenta las herramientas que hablamos el año pasado y estos tips para poder empezar a hacer contenidos que realmente tengan alcance y les permitan crecer dentro del universo digital. Sí, buenísimo. Algo que quería agregar es que es muy factible que nos veamos tentados en abrir muchas redes porque siempre está buenísimo ver todos los loguitos de las redes que tengo pero promover eso y tener seguidores y después de decepcionarlos impacta negativamente muchísimo más que preferir tener una sola red y trabajarla profesionalmente y darle alimento porque si alguien me está siguiendo es justamente porque le interesó algo de lo que hago entonces si yo hago un posteo hoy y después dentro de cuatro meses hago el segundo posteo a los que me seguían ya no me van a seguir más los que les interesó algo lo vamos a desilusionar y alguien que le pregunte sobre tal producto servicio así no si estos no hacen nada o estos no entonces no decepcionemos porque va a ser peor y se nos va a venir en contra es la típica un cliente insatisfecho bueno esto es lo mismo la experiencia de esa persona que me empezó a seguir por algo determinado en realidad termina siendo negativa exacto entonces para qué tener muchas redes y no poder generar contenidos y tampoco generar contenidos que no corresponden para ese tipo de red porque justamente cada red tiene su lenguaje si incluso esto que hablamos bueno las redes sociales son una forma de acercarse a ese cliente que está del otro lado que antes por ahí no tenía la posibilidad de contactar directamente con la marca ahora si yo como marca no lo puedo escuchar no le puedo dar una respuesta es preferible que ni aparezca y uno de los puntos no sé si vieron en redes sociales ahora hay un challenge donde se ponen una imagen por cada una de las redes sociales la imagen que pondríamos en Facebook en Instagram en LinkedIn bueno básicamente es eso digamos llevado como a la mínima expresión cada red social tiene un tipo de lenguaje no solo es de lo que vamos a comunicar sino de la imagen que queremos dar así es tal como siempre les digo los dejo en generadores.tv por cualquier cosa que me quieran consultar y bueno escriben por ahí y cualquier tema que les interese por favor los hacen llegar bien muchísimas gracias Mavi por las buenas prácticas de hoy muy bien y bueno Gerard vamos al corte a la mitad de tan a la mitad del programa buenísimo y seguimos con generadores.tv vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera onfis es de primera en onfis vamos a cuidarte en onfis venís a encontrarte ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte pequeño una una lucha s Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, todo esto que están haciendo y cómo van colaborando, ya tenés idea de cuánto han ayudado, a las 8 entidades han podido ayudar ya en forma directa, digamos, o todavía te falta alguna de reforzar o necesitas más, como para también que la gente vaya escuchando, y necesitamos darle más apoyo a X o vamos bien. Y la realidad es que tenés algunas más conocidas que otras, y hay referentes sociales más conocidos que otros. Margarita Barrientas es donde la mayoría de las personas eligen para que las donaciones vayan ahí, y después tenés otras que no son tan conocidas, entonces entre que se mezcla un poco la desconfianza, y no se sabe muy bien el trabajo que hacen y demás, bueno, siempre de alguna manera, por lo menos los datos que ha recogido, van como a los seguros. No, no, es una de ellas que es una genia, o que vaya para Conin, o que vaya para, no sé, Camasoa. pero hay algunas que nada, es una pena porque hacen trabajos geniales como Pilares por ejemplo, trabajan ahí en la 21, 24 hay más de 70 mil personas viviendo ahí imagínate, es gigantesca lo más grande que hay en Capital Federal y no es tan conocida entonces yo por ejemplo siempre trato de las decisiones de la gente que compra ahí no me escugo, pero bueno cuando me preguntan, digo mirá, las 8 valen la pena, hacen un trabajo bárbaro si me preguntaste, cuento y les cuento un poquito de esto que estamos hablando quienes son por ahí los que menos reciben, porque no son tan conocidas y demás ¿sabes que estaba pensando cuando recomiendo a alguien ¿cómo comunican ustedes? ¿cómo hacen el marketing? vos que venís del palo del marketing ¿cómo hacen el marketing de ustedes orgánico? o si pueden pautar cosas como para que más gente los conozca mirá, nosotros hoy obviamente estamos trabajando con las redes y estamos haciendo bastante networking con los productores, que es otro punto súper importante también, que también al conocerlos al conocer el trabajo que hacen en lo que es la cosecha el cultivo, la siembra de los alimentos que ellos hablan siempre hablan de una diferenciación entre lo que es alimento y comida y lo que tiene que ver en nuestra vida en lo que ingerimos en cómo nos desarrollamos cómo nos enfermamos y todas las cosas que están apareciendo hoy la verdad que he conocido me ha adentrado y me ha informado bastante en eso y es más que interesante y necesario saber, viste, de qué se trata y defender obviamente lo que es la agroindustria o la agricultura sustentable porque tiene que ver también con nuestro ecosistema el cuidado del medio ambiente la tierra lo que todo el mundo habla la pachamama que no es ninguna frase hecha sino que hay una importancia enorme ahí de la tierra vos pensás que cada vez somos más personas y cada vez tenemos menos tierra sana para cultivar alimentos saludables si, menos tierra menos agua menos ambiente sin contaminar hoy no es tan violenta el resultado porque todavía es como que esta Argentina nunca la terminamos de hundir la chocamos la chocamos la chocamos y nunca se hunde pero va a llegar un momento donde el punto de equilibrio se irá del otro lado y ahí vamos a tener un problema enorme y ahí si no tenemos la cultura que realmente todavía no la tenemos va a ser un problema no sé cómo se va a resolver un problema te dejo un segundo porque estamos en línea con Ezequiel Calcamari presidente de ASEA a ver, hola, hola hola, ¿cómo están? buenas tardes Ezequiel, ¿qué tal Juan? ¿cómo te va? presidente de ASEA estábamos justamente de Asociación de Emprendedores de Argentina ¿cómo te va Ezequiel? encantado ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? hola ahí a a quien esté en la radio te pido disculpas que no pude estar presencialmente pero bueno finalmente podemos conversar luego, sí, sí aparte en otra oportunidad esperamos tenerte acá porque todo lo que ustedes hacen es maravilloso también y tener una asociación que nuclee todos los emprendedores más allá que existe en Chile en Latinoamérica todo estar con la mochila de ser presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina la verdad que es una gran responsabilidad y bueno es muy bueno y felicitaciones bueno, gracias Juan ¿cómo estás viendo ahora el ecosistema emprendedor con esto de que bueno, pusieron no sé si un stop una pausa o lo que fuera a la ley de economía de conocimientos y cómo les llegó a ustedes la noticia y cómo impacta en lo que ustedes representan? sí, bueno a ver primero y principal creo que el hecho de que haya volatilidad y cambios cambios así como repentinos no está bueno entonces digamos los emprendedores vos pensás que hoy en día uno cree que de emprendedores uno una persona en una pyme no sé fabricando algo pero también hay un montón de emprendedores que hoy están en el mundo digital en cosas intangibles con el cual es muy fácil que esas personas dejen sus operaciones acá y monten sus operaciones en otros lugares entonces la volatilidad y los cambios así drásticos no son no son buenos al principio cuando cuando se volvió digamos se canceló o digamos se derogó la la ley de economía de conocimiento fue como un susto después empezamos a hablar con algunos interlocutores del gobierno y bueno se está aclarando el panorama de que en principio hay un tema más de de especificar más las áreas verticales que estarían incluidos en la ley de economía de conocimiento y ser un poquito más un poquito más exactos en cuanto a las promociones impositivas y el tamaño de las compañías y el lugar en el país en donde están así que creo que fue como un susto que nada que podría haber sido por ahí manejado mejor desde el punto de vista de la comunicación y creo que se va a terminar se va a terminar aplicando sin ningún tipo de problema si eso eso esperemos pasa que también perjudica hay muchos clúster tecnológicos que van diferentes provincias como los clúster indican valga la redundancia que colaboraban con cámaras empresariales con asociaciones de pymes con pequeños productores o sea que si empezamos a poner y comunicamos de esta forma paralizamos mucho de la industria de otros tipos como el caso no sé mar de plata con la industria textil y las fábricas de camperas por decirte algo que la tecnología y los clúster de allá con tecnológicos justamente estaban colaborando entonces digo si empezamos a trabajar de esta forma y creo que estamos perjudicando más que colaborando y toda la obsesión viene por los mercados libres los amazon los despegar los unicornios los grandes entonces estamos perjudicando a muchos pequeños sí coincido con vos también nosotros siempre dijimos en ASEA que la parte emprendedora o sea la actividad emprendedora tiene que ser una política de estado independientemente de qué partido político esté gobernando entonces es importante que nosotros como país tengamos un norte con respecto a los emprendedores y al emprendedorismo más allá de quien venga entonces vos tenés leyes que fueron aprobadas masivamente en el congreso como puede ser la ley de emprendedores o la ley de economía de conocimiento está bueno que si cambian los gobiernos se mantengan esas políticas porque ya te digo hoy en día no es tan difícil como antes trasladar una pyme de un lugar a otro yo tengo una empresa tecnológica y me da más beneficios en Chile o Uruguay o Miami por decirte algo bueno el emprendedor agarra el avión se muda y listo claro aparte contratás un coworking un regus o sea que está en todo el mundo no en Uruguay o en Miami está en todo el planeta querés tener una oficina en Dubái en 32 minutos tenés una oficina en Dubái con línea telefónica propia y mudaste todas tus operaciones y chau Argentina entonces es una pena y sobre todo cuando hablamos de emprendedores tecnológicos que son muchos milenials que no tienen el compromiso de una mochila con familia hijos todo que se pueden mudar tranquilamente aunque el desarraigo no es muy lindo ni muy digno a veces pero realmente cuando la situación apremia lo haces y probás suerte en el otro lado y encima en dólares o sea no estaría siendo eficiente mira ayer leía una nota que calculo que la habrás leído de una compañía formada por argentinos Suárez Batán y otros durar que se llama Murali que es una empresa tecnológica que ayer anunció que levantó una ronda de capital en Estados Unidos de 23 millones de dólares claro y cuando leía leía el artículo me pareció súper interesante son como 100 empleados distribuidos en todos los continentes es decir es una compañía que tiene empleados en todos los continentes y que trabajan mucho remotamente con esto que te quiero decir que nosotros tenemos que tratar de hacer las políticas para que los Murali se queden acá tomen gente acá para el mundo no queremos que al final terminen tomando más gente en Europa o más gente de Estados Unidos o más gente en Asia si, si o en India o donde sea más competitivo pero pasa que las mismas leyes te llevan a eso y las reformas que van haciendo y la no previsibilidad de escenarios te llevan a que si sos emprendedor y estás un poco despierto estás asesorado en un Guaira en un Endeavor o en donde sea te van a decir mirá para ser competitivo instalate en tal país o en tal otro y chau y lo podés hacer agarrás un estudio de internacionalización de procesos o de legales y chau un manutanoira te ayuda y te mete en cualquier país del mundo pero eso es lo que tenemos que tratar de cambiar tratar de hacer de que nuestros gobernantes se den cuenta de la importancia de esto de que estas empresas van a ser las pines del futuro y las tomadoras de gente y que si las tenemos que fomentar porque si no se van a ir a otro lado exactamente la verdad que coincidimos y bueno yo te agradezco muchísimo Ezequiel y espero poder tenerte acá como para ahondar en todo lo que ustedes hacen ¿a cuántas personas representan? ¿cuántos socios asociados tenés en la asociación de emprendedores? nosotros empezamos hace 5 años haciendo 4 en la visita y hoy por hoy el último número somos ya 31.000 buenísimo buenísimo y el objetivo para este año es tratar de alcanzar los 50.000 emprendedores agrupados y bueno como todo cuando empiezas a tener peso específico y cuando empiezas a representar a tanta cantidad de emprendedores y los empleos que ellos generan y las políticas empiezan a dar más bola empiezan a escuchar más y bueno eso puede permitir que nosotros podamos empujar estas cosas que estamos hablando ¿no? che, mirá tenemos que hacer la cosa más simple a nivel burocracia tenemos que bajar la presión impositiva tenemos que hacer que emprender acá no sea tan difícil porque hoy estamos compitiendo contra muchísimas ciudades y países que sí están haciendo la fácil para que los emprendedores vayan y se instalen obvio, obvio y no solamente los emprendedores sino ya las medianas y no las más me que pi ya están también con posibilidades hasta acá en países hermanos como en Uruguay así que bueno esperemos que se queden acá que podamos encontrar el camino y la luz al fondo de la oscuridad como para que nuestros emprendedores no se vayan como se han ido muchos científicos como se han ido muchos empresarios también así que la verdad pero bueno ahí dejame decirte algo Juan que me parece importante que es es súper importante también que los emprendedores nos hagamos escuchar porque si nosotros no nos hacemos escuchar estas cosas van pasando vamos perdiendo terreno entonces hay que agrupar somos una misma voz la realidad es que hay muy poca gente que está ¿quién va a estar en contra del emprendedorismo? ¿quién va a estar en contra de que se creen empresas? o sea la realidad que es un tema que hay bastante consenso en la Argentina estamos discutiendo temas más sensibles entonces es muy importante agruparse es muy importante que seamos en vez de 30.000 100.000 es muy importante que sea sano las cosas que se persigan y que no tengamos una bandera política para no estar asociados con diferentes tipos de gobierno no, pero que en esto no debería haber política esto debería ser llamarlo política de Estado o sea el Estado debería entender que el emprendedorismo las pymes somos los que generamos el 80 y pico por ciento de empleo en el país y necesitamos leyes y previsibilidad para que exista sin banderas políticas de ningún tipo así que yo comparto con vos comparto con vos y creo que también hay una realidad si no se dan cuenta rápido es como que la velocidad de estas cosas es muy grande el mundo está yendo a una velocidad distinta a la que puede vivir el mundo político yo siempre digo que la ley de emprendedores tardó prácticamente dos años en implementarse en Argentina en implementarse todavía todavía hay muchísimas provincias en las cuales no está implementada vos pensás que en dos años no sé en China te arman ciudades nuevas entonces tenemos que ayudarnos un poco en velocidad porque muchachos o sea el mundo sigue su velocidad te adaptás te subís al tren o no y aparte estamos eligiendo y ahí para para cerrar y te agradezco la verdad de esta comunicación y espero tenerte acá porque creo que tenemos muchísimo para hablar si tu tiempo si tu tiempo nos permite yo estoy justo con un invitado acá en el piso entonces te voy a seguir la nota y te agradezco muchísimo es que estamos eligiendo mal entre paréntesis y encomillado por favor al enemigo porque justo meterse con la ley de economía del conocimiento donde estamos atacando startups tecnológicas donde en 32 segundos se te mudan con un sistema remoto y virtual de país y chau creo que no es la mejor forma por eso digo no es lo mismo agarrar a productores de pochoclo que decir a emprendedores tecnológicos que tienen otro tipo de visión pero bueno bueno tratemos de de no mirarlo tan apocalíptico exactamente que se arreglamente que salga que haya sido solamente una corrección de temas menores que simplemente esa es la visión que uno que uno tiene que tratar de ver y por la cual la SEA va a empujar para que eso pase ojalá que así sea y bueno espero poder tenerte en el piso y que hablemos toda la hora tranquilos y de todos los temas que van surgiendo después nos comunicamos en privado a través de tincho y todo y espero que pronto podamos tenerte acá te agradezco igualmente y te agradezco muchísimo la comunicación tenemos con hola ahí ahí se portó bueno presidente de la SEA Ezequiel uy se acaba por caer definitivamente mi auricula bueno vamos a hacer algo que ya no voy a decir que nunca lo hice porque la mentira esta no la cree nadie vamos a te voy a meter una pregunta muy complicada una pregunta generadora como haciéndole honor al nombre del programa generadores tv la pregunta generadora es la llama emprendedora se apaga alguna vez y o sea que es ser un pyme un emprendedor para vos para mi es jugar los partidos más difíciles y aunque los pierda 6 a 0 pedir siempre un tiempo más un tiempo más un tiempo más y que no se acabe nunca es eso muy bien que lindo que original estuvo muy bien lo que dijo me carga otra vez energía pyme y emprendedor y fue la más corta la más resumida que eso también está bueno tenerlo en cuenta fue la más breve y la que muy directa metafórica sí y está bueno y está muy bueno te voy a pedir un favor para que la gente entienda porque ya tuvimos representantes de empresas B acá pero como ustedes están certificando contanos un poquito qué es porque la audiencia se renueva qué es ser empresa B a dónde te estás metiendo en qué lío te estás metiendo y cómo van con eso y la verdad qué estás sintiendo porque todo lo que ustedes hacen está buenísimo y la verdad que es mortal sí nada el sello de empresa B certificado de empresa B es algo que te otorgan después de una evaluación que lleva la verdad que un tiempo donde tenés que cumplir cumplimentar en una en una plataforma que viene de afuera de VILAB de Estados Unidos con ciertas exigencias donde estos parámetros establecen que vos realmente te pueden otorgar ese sello porque cumplís con ciertas pautas y ciertas normativas ya desde lo legal tenés que estar comprometido eso quiere decir que tu estatuto en tu estatuto en algún lado aparte de decir que tu empresa se dedica a tal o cual negocio estás comprometido a generar un impacto positivo con el medio ambiente y con las comunidades ya desde ahí como premisa fuerte después bueno tenés un sinnúmero de cuestiones que te piden finalmente tenés que hacer una evaluación que te auto exige hacer un poco mejor para que tu negocio realmente o el modelo que hayas elegido genere realmente cambios positivos en personas en comunidades en el planeta en el caso de ustedes están comprometidos con proveedores no estamos comprometidos con todo en realidad con proveedores sobre todas las cosas no nos da lo mismo tener hoy por hoy tal o cual es productos en el caso de los alimentos somos bastante rigurosos por suerte cada vez hay más productores orgánicos siempre hablando de cada vez que hablo de orgánico hablo de orgánico certificado porque hoy por hoy algo que no es una moda si lo ha transformado como tal y hoy todos te ofrecen productos orgánicos y ahora vas a decir che está la certificación no no pero somos entonces no somos orgánicos pero somos orgánicos claro somos orgánicos porque venimos de organismo exactamente entonces bueno ahí los viajes también me han dado la posibilidad de conocer a muchos de estos productores y he aprendido bastante y sigo aprendiendo es algo fascinante es algo que todos deberíamos saber como mínimo porque es ni más ni menos lo que ingerimos todos los días ponernos una verdulería o si te gusta la carne la carne y realmente el origen de eso más allá de de todo lo que sale de la economía de generar trabajo que es súper importante tiene que ver con lo saludable nuestra salud y prevenir por lo menos en mi edad que ya estoy más o menos grande evitar potenciales enfermedades o problemáticas y está muy relacionada a lo que es el alimento así que aquí tenemos Adriana Méndez una oyente fiel del programa bien le decía donde repitamos donde consiguen los productos de ustedes y por supuesto toda la parte orgánica que le interesa muchísimo bueno en www bloomibox.com con B larga .com.ar redirecciona de la misma manera ahí pueden ver todas las categorías que tenemos todos los productos y bueno solamente hacer el pedido comprar comunicarse tienen vía directa ahí el tema de instituciones los apoyan tenés algún tipo de institución justamente de emprendedores o lo que fuere que estén asociados con ustedes o los apoyen para la difusión porque lo que hacen ustedes la verdad que está muy bueno de hecho después fuera del aire programemos a ver en qué podemos colaborar desde las redes todo para que se conozca más y con todo gusto lo haremos así que también más allá del programa de hoy si querés mandarnos gacetillas cosas más seguido para poder desde nuestro humilde lugar lo que podemos viralizar lo vamos a hacer porque es muy bueno lo que hacen o sea ayudar a instituciones bueno muchísimas gracias en realidad lo que tenemos es difusión y mucho apoyo de las fundaciones la cual nos ha costado bastante generar ese vínculo de confianza porque hoy por hoy en nuestro país a diferencia de otros el vínculo entre empresa y ONG aparentemente no está bien visto entonces fue bastante esfuerzo para que las fundaciones entendieran que realmente había un objetivo claro que perseguíamos y que realmente queríamos ayudar y colaborar desde nuestro lugar porque los que hacen realmente un esfuerzo gigantesco son ellos nosotros somos unos menos colaboradores que tuvimos una ocurrencia una idea frente a una necesidad una vivencia que hemos tenido y lo hemos volcado a esto pero realmente viene haciendo un trabajo superlativo si si y creo que la base de todo esto es la transparencia sin duda no hay otra cosa que sea unir las puntas y ser hiper transparente y está muy bueno que más allá que que ustedes le den un recibo sellado y certificado que la misma institución le agradezca el que donó todo porque ahí te acerca y decís esto es verdad lo estoy tocando esto llegó no es chiste es verdad y está buenísimo tal cual hay alguien que se va a beneficiar realmente y lo está necesitando si como sabes que he pasado pero no no conozco la nosotros tenemos una de nuestras oficinas en Pilar si y como la que está en Pilar es la de Manos Manos en Acción Manos en Acción ahí que está Fifi Palou como directora ejecutiva una genia Fifi están ahí están ahí en Marzanares si si ubico he pasado por la puerta porque he visto vi el loguito en ustedes y vi las manos y me acordé pero nunca sabía creo que en su momento colaboraba Araceli González también Araceli González tienen un montón un montón de famosos colaborando que colaboran y hacen Pamela David está en temas más o menos pero no sé bien qué hacen y está con ustedes estamos confiando también en nosotros y nos han permitido ayudar y colaborar pero la verdad que también hacen un trabajo excepcional y qué es lo que hacen a qué se dedican exclusivamente ellos en realidad están mucho con la parte infantil están con los talleres de oficio ayudando a las mamás tratando de que terminen en el colegio el secundario y bueno conteniendo toda la problemática que hay allá a nivel familiar y sobre todo la contención con los más chicos tienen unos programas muy muy lindos súper profesionalizado todo lo que hacen así que nada desde ese punto de partida es donde también nosotros nos involucramos y tratamos de ayudar en lo que podemos porque creo que está ahí la base son las generaciones que nos preceden que no se sigan deteriorando que no les siga faltando lo que a ellos les falta para que en algún momento podamos estabilizarnos y ser lo que merecemos ser un país de primera o hay gente de primera acá así que bueno la verdad hermoso en Instagram en Instagram tienen en historias destacadas algunas historias de gente que fue a entregar eso está bueno son divertidas son reales son emocionantes y bueno rompen un poquito el miedo ahí de lo que por ahí la gente piensa o lo imaginario y como experiencia como experiencia como de cerrarnos ese círculo de sentir que realmente estás ayudando tal cual realmente entrega vos generaste esto en realidad sos el que elige hacer esto tomar este camino bueno lo hiciste posible eso lo hiciste posible y cada uno que participa va entendiendo cada vez más entonces después ya se anima más y decir bueno el sistema de compra la entrega de ustedes ya está bien tenés una compra mínima X para ya después no pagar el envío entonces que confíen y encima a precios competitivos como bien decías vos súper competitivos porque lo que tiene esto es que a veces me lo han preguntado pero los precios como son ustedes cobran un poquito más porque están ayudando y la verdad que no porque también hay otra respuesta yo le digo si cobrásemos un poquito más hay mucha gente que diría campeón dejame que la soledad la hago por mi lado compro en otro lugar más barato y esa verdad yo decido qué hacer no desde lo comercial somos súper competitivos te diría como dice mi contador peligrosamente competitivos porque es mínima la rentabilidad que queda para ser justamente tener excelentes precios y que se pueda hacer toda esta ecuación que hacemos con los productos que compramos y que asociamos a los productos que vendemos la verdad que felicitaciones nuevamente muchas gracias ya se nos voló el programa lamentablemente pero bueno otra vez porque hay que repetir muchas veces más allá de que pasamos imágenes todo donde los encuentras en la nueva que lanzaste hace poquito en bloomibox.com en instagram en las redes está bloomibox también ahí nos encuentran ahí nos encuentran que grande y bueno Mavi increíble increíble está bueno vamos a analizar también la de Pilar a ver si podemos aportar algún granito junto con ustedes estaría buenísimo porque estamos ahí estamos en el parque austral así que estamos ahí cerquita estamos a cuadras de este lugar así que bueno Ramiro te agradecemos muchísimo vamos con bloomibox.com .com.ar en todas las redes comuníquense con Ramiro proveedores que puedan donar también y ayudar más allá de lo que compran o vendan los clientes potenciales de bloomibox a ver si se pueden acercar Mavi muchísimas gracias gracias nos vemos el martes a ver si el martes que viene volvemos con herramientas buenas prácticas a ver con qué con qué nos vamos a sorprender Ramiro muchísimas gracias gracias por las invitaciones agradezco un montón Tincho de Estefano como siempre un lujo Gerardo gracias y a todos los que nos ven y nos escuchan en Generadores TV la radio que se ve muchísimas gracias el martes como siempre de 16 a 17 les deseamos muy buena semana para todos y síganos en Generadores.tv muchísimas gracias y gracias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.